¿Qué haces tú llamándome a esta hora? Sergio, buenos días. ¿Cómo estás? Tranquilo. No, pero se me disparó la llamada. Estaba viendo, corroborando la hora que eran a las 2 y cuarto aquí. No sabía ser a las 2 y cuarto, 2 y media. Y me vas a perdonar, pero se me disparó la llamada sin querer. Bueno, primero que nada, gracias por permitirme conversar contigo. Y bueno, sobre todo, más allá de conocer, porque ya sé que has comentado mucho al respecto de todo lo que impidió la defensa para que fuera trasladado el pollo Carvajal. Si quisiera conocer, ¿cuáles crees tú que pudieran ser, en todo caso, esos temas de interés para el gobierno de Estados Unidos que pudiera tocar el pollo Carvajal? La razón por la cual ellos no querían que, digo ellos, la defensa del pollo que fuera trasladado hasta este país, David. Bueno, la defensa del pollo Carvajal y el propio pollo Carvajal, porque así se lo hizo saber a sus abogados en reiteradas ocasiones, a su familia, no quería vivir en carne propia lo que significa una prisión estadounidense. Él estaba en España, en la prisión de Estremera, que era al sur de Madrid, más o menos a una hora en carro. Allí sembraba lechugas, tenía un régimen bastante amable, tenía ya amigos en la cárcel, ex policías, ex jueces juzgados por corrupción, el comisario Villarejo, que es muy famoso aquí por espiar a políticos, está preso también por extorsión. Hizo muy buenas relaciones en ese grupo de prisioneros de cuello blanco y, por supuesto, las condiciones a las que él se enfrentará a una prisión en Estados Unidos van a ser muy distintas. Un régimen de visitas también mucho más severo y, pues, incluso aquí me comentaban que hasta había hecho, no sé si amistad, pero una cordial relación con el propio director de la cárcel. Entonces, eso, por supuesto, en Estados Unidos va a ser muy distinto. Ya es un hombre de edad, no es un anciano, pero ya es un hombre con más de 60 años y teme pasar los últimos días de su vida en una prisión, como es lógico. Por eso, esa es tradición que finalmente, después de cuatro años, Sergio, se dio ayer. Ya se me fue un poquito ahí la señal. Ya la retomamos. Ahora, David, por supuesto, ayer vimos una de las cosas que más llamó la atención fue esta exigencia ahora también de Venezuela, de que fuera trasladado hasta el país. Ya el pollo ha venido, como quien dice, cantando, como mucha gente comenta, desde España. En España, estando en la cárcel, también para evitar esa extradición, comenzó a cantar y comenzó a decir algunas cosas relacionadas con, justamente, la guerrilla de Colombia, la guerrilla colombiana, y habló algunos temas en los cuales había estado involucrado en algún momento del régimen venezolano, del cual él formó parte durante mucho tiempo. Como te comento, como te preguntaba, ayer se hablaba, hablaba Jorge Rodríguez, de que quería también llevarse al pollo carvajal. ¿Qué temería, en todo caso, Venezuela, de que pudiera decir el pollo carvajal en Estados Unidos? Bueno, imagínate, el jefe de la contrainteligencia militar, de Hugo Chávez, la información que puede tener respecto a dos temas sumamente sensibles para los altos jerarcas del chavismo. Uno, narcotráfico, y dos, terrorismo, tráfico de armas con grupos irregulares. Con lo cual, solo al margen de otra información que las tiene, de temas de corrupción. Solo con esos dos temas, pues, incluso sus propios abogados decían, bueno, es que él puede hacer caer a cinco gobiernos en América Latina. Lo decían hace unos meses con la información sensible que tiene, y no ocultan una colaboración estrecha del pollo carvajal con agencias de inteligencia, no solo aquí en España, que dio colaboración con el caso, recordemos, de la financiación del chavismo al partido político Podemos, hoy prácticamente en las cenizas. Pero esa información de las relaciones económicas entre el chavismo y Podemos las intentó utilizar él para quedarse en España, pero no pudo ser así. El juez, desde que él se fugó, tomó otra actitud muy distinta, fue mucho más severo con él, y ayer a última hora, y para sorpresas de todo, pues, fue enviado allí a Estados Unidos. Ahora, lo que tú planteas, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la información sensible que él puede aportar a los Estados Unidos? Vimos ayer, yo te confieso con cierta sorpresa, ese cierto nerviosismo, no sé si tú lo leíste así también, de Jorge Rodríguez, diciendo que ahora lo querían en Venezuela, porque después de defenderlo, como lo defendieron a principios de la década pasada en Aruba, en ese primer arresto, y que fue recibido como un héroe por Tarek el Aysami, por Diosdado Cabello, y por el propio Maduro en Venezuela, pues resulta que de un héroe ha pasado a ser un criminal, que está siendo buscado por el chavismo. ¿Qué hay entre ese héroe, entre ese tránsito, ese personaje de héroe, a criminal? Pues mucha información, Sergio, mucha información que puede comprometer a jerarcas del chavismo en los Estados Unidos. Entonces, él está siendo acusado de inundar, dice así su acusación textual, inundar de cocaína a los Estados Unidos. Se cayó una avioneta en México, a raíz de allí capturaron a unos personeros, a unos colaboradores de la justicia estadounidense, y ellos dijeron que el pollo Carvajal era el responsable y que Hugo Chávez le había dado la orden de llevar avionetas hacia los Estados Unidos llenas de cocaína. Entonces, las relaciones con el narcotráfico pueden ser claves en esa información que podría dar el pollo Carvajal a los Estados Unidos, y también estamos hablando de tráfico de armas y relaciones con grupos terroristas. Bueno, entiendo que algunos grupos colombianos ya no son considerados como terroristas, pero sin duda grupos guerrilleros, grupos irregulares, que tienen bajo sus espaldas centenares de muertos en Colombia, muertos desplazados en Colombia y de una larga lista de crímenes. Entonces, la relación de los personales del chavismo con estos grupos, pues va a ser crucial de todas formas. Él llega a Estados Unidos, a menos de la convicción que tenía aquí en España antes de montarlo en el avión, a declararse inocente. No es poca cosa, Sergio, porque si se declara inocente, quiere decir que no va a colaborar. Va a decir que todo es una mentira, todo es una patraña, y no va a colaborar de ninguna de las maneras. En el caso de que se declara ese culpable, ahí sí hay margen para la negociación y para la reducción de pena. No sabemos si ahora en un principio, el día de hoy, entiendo que se va a presentar allí un juzgado en Nueva York, se va a declarar inocente, pero luego, a lo mejor, durante el avance de ese juicio, podría cambiar de opinión, comenzar a colaborar y lograr lo que él busca, una reducción de condena en los Estados Unidos, que es lo que ya ha estado negociando, como has dicho, o como ha sugerido, con los Estados Unidos de hace varios meses. Yo sé que tú no puedes asegurarlo, pero ¿hay alguna garantía de que realmente el pollo Carvajal pueda hablar, pueda decir algo? Sí, yo creo que él no va a vender su información barata. Y entonces allí comenzará una negociación, tras bastidores, eso es una cosa muy característica. A veces, quienes no vivimos en el sistema de justicia estadounidense, nos suele extrañar, a venezolanos que viven en otras partes del mundo, les suele extrañar esa colaboración. Alejandro Andrade, habiendo confesado robar mil millones, ¿cómo es posible que esté en libertad? Y muchos otros casos de colaboración. Esto, bueno, es algo habitual en la justicia de los Estados Unidos. Y el pollo Carvajal estaría dispuesto, entiendo yo, aunque no me lo han trasladado así, puedo inferir entre líneas, estaría dispuesto a colaborar, a delatar, a entregar documentación, pruebas, muy importante, no solo testimonios orales, de los cuales tiene mucho. Tenemos que recordar que el propio Nicolás Maduro era informante del pollo Carvajal, con lo cual debe tener información bastante valiosa, pero aquí valdrá, por supuesto, Estados Unidos supongo que sopesará, con bastante importancia, las pruebas, la carga probatoria que pueda tener el pollo Carvajal. Creo que está dispuesto, pero, por supuesto, no a un precio bajo. Va a dar un número importante de años, en todo caso, sería encontrado, primero que nada, culpable de todos los delitos, aunque él se déjale no culpable, le darán una gran cantidad de años en la cárcel, y me imagino que para reducir esa pena, pues comenzará, en todo caso, a dar información. Sí, los contactos ya han comenzado, Sergio, los contactos con las justicias de los Estados Unidos, ya vienen, y no de los últimos días, ya vienen de lejos. De hecho, ellos estaban negociando, pues con otros organismos de inteligencia, también, intercambio de información. Lo han hecho aquí en España. Aquí en España intercambiaron información, por eso él estuvo bastante protegido durante sus primeros años. Y él se viene a España porque se cree protegido, porque él tiene información relevante del partido Podemos, de las relaciones con el chavismo, de los boliburgueses que lavan dinero aquí en España. Entonces, él se creía protegido, pero bueno, esa protección le duró cuatro años. Finalmente, todo tiene su final y ahora tendrá que negociar otra protección u, en este caso, otra reducción de pena. Pero tengo que decir que los últimos dos fue cuando estuvo solo en la cárcel, ¿correcto? Sí. Él estuvo primero en la cárcel, estuvo, si no recuerdo mal, aproximadamente un año, se fugó, estuvo más de un año fugado y luego volvió y luego volvió a la cárcel. Entonces, él lleva más de dos años ya en prisión. Era muy limpio. Lo llevaba. Sí, la historia de él, de verdad, es para una serie de Netflix. Sin duda, bueno, y hasta las acusaciones, Sergio, tú lees esas acusaciones de la justicia de los Estados Unidos y pareciera una serie de ficción porque que a un dictador en Sudamérica se le ocurra para desestabilizar a su máximo enemigo a los Estados Unidos, inundarlo de cocaína para que eso genere problemas enormes de salud pública y así hacerlo más débil, no sé, a mí me parece, ciertamente, tengo que decirlo, me parece hasta casi de ficción, pero eso es lo que está en la acusación del pollo Carvajal. El expediente habla de eso, de que venía a inundar a Estados Unidos de droga con esa expresión, inundar y claro, bueno, aquí el país está inundado de droga, eso no cabe duda, o sea, pero más, más, más todavía. Definitivamente el pollo Carvajal tuvo, o por lo menos es lo que se conoce, que tuvo algún tipo de vinculación directa con grandes carteles en el narcotráfico y recordamos aquella detención que hubo en Aruba que lo detuvieron justamente casi que infraganti en aquel momento en Aruba y a pesar de ello salió ahí alioso de esa situación. ¿No? Sí, allí hay una presión a través de los Países Bajos, a través de la diplomacia, con contratos petroleros de las multinacionales holandesas y hubo una extorsión económica allí por parte del chavismo y salieron triunfantes y se vieron muy aliviados. Hay que, yo creo que recordar, hay que rescatar a Sergio esa hemeroteca para que recordemos esas caras de alivio de Diosdado Cabello, de Maduro, de Tarek el Aysami, otro de los grandes caídos recientes del chavismo, como prácticamente, bueno, festejaron como nunca esa recuperación del pollo Carvajal. Con lo cual, tenemos que concluir que sí, no es poca la información que maneja el pollo Carvajal. No es poca la información que maneja porque por algo movilizaron por cielo, tierra y aire todos los mecanismos diplomáticos para traerlo. Y ahora, Jorge Rodríguez, pues sí, le vi, o lo vi yo al menos, con cierta preocupación. Ayer, evidentemente, no está preocupado porque el pollo Carvajal esté preso, ni mucho menos, está preocupado por lo que pueda hablar y por las pruebas que pueda aportar. Tenemos que recordar el caso Alejandro Andrade se llevó a la enfermera y al edecán. La enfermera y el edecán, la información que tienen, probablemente podría implicar a uno de los amigos del círculo íntimo de Maduro, Raúl Gorrín. Y esto puede ser una cadena. Entonces, evidentemente, una delación allí en la justicia de los Estados Unidos pone a temblar a todo este círculo criminal o presuntamente criminal y los nervios pues ya entiendo que están desatados en la situación. antes de cerrar aquí nuestra conversa, aquí te preguntan tengo una duda, a los 10 millones de dólares se los dieron a alguien porque creo que el pollo no tenía recompensa. Exacto. No, el pollo no tenía recompensa. el pollo estaba preso y además fue capturado por agentes de la inteligencia, fue delatado por agentes de la inteligencia de los Estados Unidos, con lo cual ningún colaborador pudo haberse llevado esa recompensa. creo que creo que Sergio, a lo mejor ahí hay una confusión, en el momento de su fuga creo recordar que sí se lanzó una recompensa para dar información sobre el pollo, pero ya llevaba ya lleva más de dos años en prisión, con lo cual en este caso ahora mismo había recompensa. Y ahora te consultan, ¿crees que, te hago la pregunta que te hace la amiga aquí, ¿crees que esta extradición traiga algo útil para Venezuela? Bueno, eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos todos y ojalá, ojalá sea así. Yo creo que va a haber, o el pollo, va a tener que aportar información en su proceso judicial, aunque ahora se vea fuerte, se declare no culpable, se declare inocente, diga que todo es un montaje de los Estados Unidos, cuando se acerque y vaya avanzando el juicio, entiendo yo, va a tener que negociar para reducir esa pena, va a estar obligado a ello, Sergio. En una cárcel dura en los Estados Unidos, prácticamente sin visitas, va a estar forzado a eso, va a tener que colaborar para reducir su pena y esperemos que a lo mejor alguno de esos datos pues pueda dar luz, algo más de luz a lo que ya todos sabemos, ¿no? Ahora bien, esta información que él pueda otorgar no se va a traducir inmediatamente en una captura de los altos responsables, entonces, la utilidad real pues la tendremos que ver luego en función de la política que Estados Unidos aplique en base a esa información obtenida. no va a ser inmediato, efectivamente, como bien dice David, pues seguramente tardará un tiempo, años quizás, ¿no? Y bueno, y tengo entendido que su familia permanece en España, ¿correcto, David? Permanece en España, ellos ya están adaptados, creo que ya algunos de sus familiares han obtenido la nacionalidad española y otros están en proceso de obtenerla, con lo cual, bueno, supongo que irán a visitarlo frecuentemente, pero aquí tiene a los hijos, de hecho, una de las hijas forma parte de su equipo de asesoría legal, es abogada, están sus hijos pequeños que ha tenido con el último matrimonio, son niños muy pequeños, menos de 10 años, y está su esposa, ellos permanecen aquí en España, no sé si van a permanecer o se plantean una mudanza, pero lo cierto es que ya están pues bastante asentados. David, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, hermano. Seguimos en contacto. Gracias a ti, Sergio, un saludo a todos.